Es que llevo años en España diciendo Maná son lo mejor y en serio y la gente ya me hace bromas con eso se meten conmigo porque saben que me duele cuando alguien se mete con vosotros y yo soy vuestro, en España el número uno del club de fans soy yo ¿Nos defiendes? Os defiendo a muerte, me he peleado con gente a hostias Yo también Tú te has peleado por Maná, claro Me he peleado con mucha gente ¿Qué? Mala hostias Con Froylan, ¿sabes quién es Froylan? El heredero del trono de... Es el sobrino del rey o algo así un día que vamos a hostias ¿Por Maná? Sí, porque le decía que no le gustaba y dije, pues a hostias Ahí está, claro, ¿qué voy a hacer? Por vosotros lo que sea ¿Cuándo lo tenías que te has peleado tú por Maná? ¿Por Maná? ¿Ayer? ¿Ayer? Justamente ayer ¿Con quién? ¿Con Froylan? No te puedo decir, pero... Me siento muy feliz de estar aquí contigo Aquí hoy... Pero claro, ¿te ha pillado aquí? ¿Por qué? ¿Porque estabas por aquí haciendo algo? Porque empezó a nevar y entonces dije, bueno, me tengo que quedar ¿He visto que...? ¿Es en serio? ¿En serio? O sea, si no hubiese sido por la nevada ¿Te habrías ido? Pues a lo mejor Con otra alegría Es que yo me lo he pasado muy bien en la nevada ¿Has aprovechado para hacer algo? ¿Te has tirado? ¿Qué has hecho? Pues salí a caminar un poco en la noche y estuvo feo ¿En la noche? En la noche No, no estuvo feo Estuvo bien De hecho Hay mucha... Es que es tal cual el principio de una letra de Maná Salí a caminar un poco en la noche Con nieve Con nieve, sí Y con árboles cayendo ¿Qué pasó? Pues menos mal no me cayó uno Pero peligroso, ¿eh? Está peligroso Sí, peligroso Está peligroso, ¿eh? Claro, tú eres de Ciudad de México, ¿no? Sí En Ciudad de México ¿Cuál será la última vez que ha nevado? Hace 100 años No, bueno Yo creo que en Ciudad de México Yo no me acuerdo Igual no he nevado nunca Yo creo que no A los alrededores, sí Pero... ¿Lo busco? Bueno, sí En México hay picos Ahí debe decir, ¿no? ¿Busco última vez que ha nevado en México? Sí, muchos picos en México En México... Claro, hombre, sí Allí hay montañas ¿Esto funciona, no, Guillo? Voy a buscar última vez Nieve México, ¿eh? Uf Perdona, ¿eh? El Chapo Guzmán, ese Sí, sí Pero tienes que poner Ciudad de México, ¿eh? Ciudad de México Sí Última vez, nieve Ciudad de México David, David, David Síguelo buscando Síguelo buscando O mira Espera, espera, espera Que lo tengo aquí David Ojo, ¿eh? Lo estamos viendo ya todos Hace un rato Pero, un momento Es que lo estaba flipando Porque la última vez que... Bueno, ya lo habéis visto El 11 de enero del 67 ¿Y hoy qué día es, Sergio? Todavía ni nacía Hoy es 13, ¿no? No 11 ¡11 de enero! ¡11 de enero! ¡Guau! ¡Qué coincidencia! Déjale, ¿eh? ¡Qué coincidencia! ¡Guau! Pues... La hostia, ¿eh? La hostia 54 años 54 años No habías nacido, claro No Todavía no ¿No te lo han contado Tus padres De cuando nevó En el 64? No ¿Qué años? Me han contado De los terremotos Que ha habido en México Pues es que allí Agarra bien el terremoto Allí, ¿eh? Sí Ha salido bueno El terremoto mexicano, ¿eh? El terremoto mexicano Sí ¿Te ha pillado? Cuando viví allá Sí me tocaron Varios temblores fuertes Pero tú te pillas Un terremoto Y lo que haces Es un solo guitarra Supongo, ¿no? Solo guitarra Pues... A veces Estaría guapo, ¿eh? Mientras suena Mientras suena la tierra Tú a bimimim A wiki wiki Es complicado Así es como Así es como Recreas tú con la voz El riff de Clavado en un bar Bueno Sabes que muchos compositores Primero lo cantan Y después lo hacen En el instrumento ¿Tú lo haces así? Pues a veces Como eso, por ejemplo ¿La de Rayando el sol? Bueno, esa no la compuse yo Pero... ¿Tú te lo sabes? ¿Rayando el sol? Así me sé todas ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¿Todas? Rayando el sol Oh, oh, oh Desesperación Hace tanto El sol rayado En mi corazón ¿Oye, sí? Un lobo por tu amor Me gusta... Es que tengo una especialidad Con Maná que es mezclar letras Mezclar... Luego podíamos hacer Luego podíamos hacer un reto De a ver quién se sabe mejor las letras Tú o yo No, yo soy malísimo para las letras Al final de entrevista Hacemos un reto Yo canto una frase Y tú otra ¿En qué año entraste tú? En el 94 Buena época, ¿eh? Buena época Por tanto, el primero que hiciste ¿No sería Cuando los ángeles lloran? ¿Dónde los ángeles lloran? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En dónde? Pues en Vallarta ¿Cuándo? Ayer, creo En el 94 ¿Pero era donde los ángeles lloran O cuando los ángeles lloran? Cuando los ángeles lloran ¿Ese fue el primer disco tuyo? Ese fue el primer disco En que entré, sí ¿Y el otro, el del que sale La muchacha esa Con muchos brazos en el agua? Sí, Sueños líquidos también ¿Ese también estaba tuya? También, también, sí Vaya disco ese Sí, buen disco Dios, no había una canción mala ahí Se lo grabamos en Vallarta En Puerto Vallarta Todo el disco Buen sitio, ¿eh? ¿Ha estado? No Pero ves fotos Pero me suena de que hay mucha playa y tal ¿Qué canciones tenía? ¿Cuál es la primera De Cuando los ángeles lloran? Que me acuerdo yo de esas No me acuerdo del orden Pero ahí está Hechicera Reloj Cucú Está clavado en un bar ¡Uf! Dios ¿Lobo por tu amor? No, clavado en un bar no Clavado en un bar es de sueños líquidos Exactamente Está este La verdad que vienen aquí aficionados Cuando los ángeles lloran Por supuesto Vaya temazo Me pone triste, ¿eh? No ha parado de llover Creo que está tan bien A Chico Mendes lo mataron Si te lo sabes, de veras Que soy un puto fan Chico Mendes lo mataron Ni no, ni no, ni no Ni no, ni no, ni no ¿Y el estribillo cómo era? Na, 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 ni, na, ni, na Cuando los ángeles lloran Na, 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 na Me mezclo mucho, ¿eh? Me encanta Vaya temazo, ¿eh? ¿Y un lobo portamor de qué disco es? Un lobo portamor... Un lobo portamor soy... Pero así no es, oye Un lobo soy yo... Un lobo... ¿Seguro que es el mismo lobo? ¿Un lobo portamor? ¿Seguro? Sí, sí Según yo es... Un lobo portamor... Soy tu depredador... Vaya temazo, ¿eh? Ahora sí es el lobo... Sea donde estés... Sea donde te voy a atrapar... Ay, sí se la sabe, de veras. A ver... Es verdad... Es verdad que esa canción en 2021 habría que adaptarla, ¿eh? Sea donde estés... Sea donde te voy a atrapar... Yo la que me haría por... Sea donde estés... Primero te mandaré un whatsapp... Un lobo portamor... Claro, es que ha cambiado mucho... Hay que avisar, ¿eh? Decir las cosas, claro. Me gusta mucho esa, ¿eh? ¿Cuál más? Bueno, el onplug fue un disco muy importante porque tocábamos rolas de todos... En acústico, ¿eh? En acústico, ajá. Sí, sí, sí. ¿Tú tocas algo? La batería. Sí, de verdad. Lo que quieras. Lo flipas. Toca bien, ¿eh? Toca que flipas. De hecho, me sé muchas de maná, ¿eh? En doble bombón o veas. La primera que aprendí a tocar de maná fue Ángel de Amor. Ah, bueno, es que esa tiene buenos... Ahí se quedó Augusto Álex, el cabrón, ¿eh? Sí. No lo callabais, ¿eh? No, no, no. Pero, oye, no sabía que tocabas. Un día echamos un rato, ¿eh? Va, cuando quieras. Sabía que tenías un hermano músico, ¿no? Mi hermano músico. ¿Conocías a mi hermano músico? No lo conozco, pero sé que tienes un hermano músico. Es músico clásico, ¿eh? Muy bueno. Ustedes son de Jaén, ¿correcto? Ah, si te estudié. Estoy emocionando, ¿eh? No, pero, aparte... ¿No conocerás también a mi madre? Eh... No. Cosa que me preocuparía, siendo Maná el grupo más roba novias de la historia. Todas las... Sergio, ahora hablamos de mi familia otra vez, si quieres. La mitad de vuestras canciones son de robar novias. Es gravísimo. Bueno, pero yo no las escribo. Está feísimo. ¿Cuántas tenéis de te robo? ¿De robo de amor? No, de... Sé que tienes novio, pero te follo igual. La mitad son así. Bueno. Estás con uno que es un aburrido. Ven aquí, mira qué pollón. Está de que estás, de que te de... Sí, sí. Realmente, sí. Es que es verdad. Pues bueno. ¿La demanda una señal? Que ahora sí sería por WhatsApp. Ahora sería por WhatsApp. Mándame un mensaje, una señal. Cuando estés libre, mi amor, que voy allí, te reviento. Son todas de robar novias. ¿Qué significa te reviento? Bueno, pues... Nos damos un abrazo y es que te quiero tanto que... ¿No estás de acuerdo que son casi todas de robar novias? Sí, sí, sí. ¿De robar o de que se las robaron? Bueno, sí. Ah, también es verdad. Sí, también. Sí. Madre mía. Que alguna vez... Oye, habéis visto que no tengo ni preguntas. O sea, solo es hablar de maná. Oye, ¿siempre te combinas la corbata con la camisa? ¿No te gusta? No, me encanta. Yo es que no tomo esta decisión. Esta la toma Javi y Liz de vestuario. ¿Alguien te dice cómo te vistes? Yo aquí entro... A ver, solo durante esta hora. Luego ya en mi casa tomo decisiones. Ah, bueno, sí, claro. Pero yo llego aquí como a un túnel de lavado. O sea, yo entro, me ponen ropa, me peinan, me maquillan y no sé ni dónde estoy. Me dicen, hoy viene Sergio Ballín. Hoy me han dicho, viene Sergio Ballín. Y digo, ¿el guitarrista de maná? Y me han dicho, efectivamente. Y he dicho, vaya erección acabo de tener. ¿Tenemos alguna canción o algún vídeo que podamos enseñar? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tenemos algo? Ricardo, ¿ha enviado algo a Sergio? Pongan, que lo pongan si lo tienen, que no se lo queden. ¿Un vídeo? Ponerlo, si lo tenemos. Ponerlo, si lo tenemos, ponerlo, claro, teniéndolo. Bueno. ¡Bravo! Ojo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¿Te gusta la música clásica? Sí, sí. Yo he ido a ver mucho, ya lo he dicho antes, mi hermano es músico clásico. He ido a verle mucho a esas movidas. Al principio no me gustaba. Luego ya a base de darme la turra todos los días ensayando, pues ya al final... No, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Me gusta bastante. ¿Tú empezaste... O sea, ¿cuándo es primer contacto medio profesional con la música? ¿Era desde el principio o tenías otras aficiones? ¿Tenías vocaciones iniciales? No, sí tuve una banda con mis hermanos. ¿Ah, sí, eh? Sí, y antes de Maná. Sí. Y pues rolábamos ahí por todos lados, pero... ¿Rollo rock o rollo Jackson 5? ¿Bailabais? No, no, no. Era más progresivón. Y de hecho, desde ahí empezamos a fusionar un poco la música clásica con ese rollo. Y ya después surgió lo de la banda Maná y ya llevo 26 años con ellos. 26 años, Sergio, ahí con Maná el tío, ¿eh? Joder. A ver, es que ahora, cuando ha salido... Aquí el otro grupo de hermanos que tenemos en España es este, no sé si lo conocerás. Los Maná españoles. Ahí están, ¿eh? Se llaman gemeliers. ¿Gemeliers? Gemeliers. Gemeliers. Son gemelos. ¿Y lo de liers? Bueno, porque llamarle una banda que se llame Gemelos tal cual. Ha cogido el nombre por el diccionario, lo tiene registrado. Gemeliers. Sí, son bastante buenos. Podéis hacer un cameillo de ellos. ¿Cameillo? Un cameo. Un featuring. Ah, participación. Una participación. A ver, no te diréis el rollo que habláis todo el rato con cosas en inglés en México. Featuring se dice todo el rato. Sí, bueno, eso sí lo entendí. Pero cameo... Es que cameo es verdad que es del cine. Cameo... Cuando entra un tío en un... Sí, sí. ¿Tienes alguna película favorita? Vaya, vaya cambio. No sé ni por qué lo he preguntado. A veces me salen cosas que según la atención digo, ¿pero esto por qué? Bueno, me gusta mucho una película que se llama La vida es bella. Muy buena. Es bastante bonita, ¿eh? Sí, muy linda. Pobre chiquillo. Pobre chiquillo. Y sobre todo pobre padre que se lo carga. Eso fue lo más triste. ¿Alguien ha dicho por ahí spoiler? 20 años después ya no es spoiler. O sea, haberlo visto. Sí, pero... Está bonita esa película. ¿Te gusta mucho el cine? ¿Eh? ¿Te gusta mucho el cine? De lo que más. De lo que más. Perdón. Es que estoy yo ennubilado porque... Mira qué montaje ha hecho entre los gemeliers y las torres gemeliers. La verdad es que es precioso. Pero sí, sí, me gusta el cine, sí. ¿Tienes riff tuyo favorito de Maná? Con Maná. ¿Cuál goza más? Lo pongo al que me digas, ¿eh? Bueno, yo creo que uno de los más emblemáticos es el de clavado en un bar. Hombre. Pongo ese. Es como... Si quieres. ¿Se te ocurrió a ti? No. Ese lo compuso Fer. Vale. Él hizo el riff. 200 millones de reproducciones tiene. ¿Pongo ese riff? Pues si quieres. El de clavado en un bar. Ajá. Vale, pero piensa mientras uno más raro. Uno menos conocido pero que te guste a ti mucho tocar. Uno menos conocido que... A ver, el de clavado en un bar es este. Es que este pone... Subirme el volumen de esto. Claro, es que esto es... Dios, cómo entra, ¿eh? ¡Oye! ¡Oye! Está el tío, ¿eh? Hay un riff que igual es más que nada un arpegio, pero hay una rola también de la banda que se llama El Dragón. Por supuesto. Me las sé todas. ¿Si te las sabes, de veras? Todas. ¡Ay! El Dragón. ¿En qué minuto es? ¿En cuándo la pongo? Al principio, al principio. Ah, sí, sí, me las sé, me las sé. Pero este es de un disco... Este será de dos mil y algo, ¿no? Sí, es de los más recientes. Vale. El Dragón. La pongo, ¿eh? ¿Esta te gusta a ti especialmente? Bueno, el arpegio creo que es muy... A ver. No sé. Dramático. Sí, dramático, ¿eh? Está chulísimo, ¿eh? Está bastante guay, ¿eh? Tienes... Tienes... Supongo que tendrás, los guitarristas mega leyendas, rollo tú, tienes guitarra, una guitarra especial tuya. ¿Te han propuesto alguna vez, en plan, la marca que sea, guitarra Sergio Ballín? Sí. Se lo sabía, me he arriesgado, pero lo sabía. Sí. ¿Cuál? Bueno, hice una con Fender hace como cinco años. ¿Fender Ballín? Fender, bueno, Fender, Sergio Ballín. Y terminó mi contrato con ellos y ahora estoy con Gibson. Sí. ¿Y hay Gibson Ballín? Una Gibson Les Paul. Está por salir, de hecho. ¿Se va a vender en...? Se va a vender... ¿Qué puede cortar? ¿En el corte inglés? ¿Solo en el corte inglés? Solo en el corte inglés. Exclusivo para el corte inglés. Volaría que... Volaría que saquen la Gibson Les Paul Sergio Ballín en el Mercadona. Tú así me das unas patatas y las les Paul Ballín. Estaría guay, ¿eh? El Mercadona es algo más... Es un supermercado grande de aquí. Supermercado grande. Donde no venden guitarras, creo. Sería un éxito, entonces. Imagínate. Vale. ¿Crees que es posible que antes de que quede la entrevista me des pelo tuyo? Pelo. Pelo. Vas a ser algo... Algo de gurú. No, pero como fan. Si me dices un poco de pelo... Pues sí. ¿Te corto un poco de pelo? Digo, es un poco raro. Nadie me había pedido algo así, pero... Es un pelo. Me ha ocurrido ahora mismo. Pelo. Pues sí. ¿Me puedes dar... ¿Me vas a dar pelo? Pedida ahí de pelo, ¿quería una tijerilla? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Un mechoncillo de pelo eso no te cuesta nada. Eso te lo corto. Y aparte crece. Y lo pongo en un muñeco. No, no. Por favor, no. Pero y aparte, ¿me podías dar... Quitarte ocho o nueve enteros con el folículo? No, oye... Por si un día... ¿Pero por qué me quieres hacer sufrir? Porque yo ya he dicho muchas veces que si un día me quedo sin pelo, yo me voy a trasplantar rapidísimo. Entonces, ponerme un poco de pelo mío de la nuca está guay, pero un mechoncito de flequillo de maná, flipas, ¿eh? Imagínate. Es rarísimo. Los guardo en un congelador y les digo, esos ocho, ponédmelos aquí. Yo todo el rato, un lobo por tu amor. Ojo, ¿eh? Vale. ¿Te corto un mechoncito? Sí. Va. Bueno, tráeme a la ingeniera ya antes de acabar el programa. Espera. ¿Te hago un par de preguntas más y luego...? Muchas gracias, ¿eh? Oye, te he traído algo, ¿eh? Ah, claro, claro. ¿Tienes regalos? ¿Se te olvidó? Claro, porque es que estaba tan emocionado que se me han olvidado los regalos. ¿Qué me has traído? Pues tú escógele, pues. Al final, al final. Al final, al final. Si tienes regalos, dámelo primero. Sí. Bueno, mira, te traigo una versión muy especial de las microsinfonías. ¿Ok? ¿Del disco que acabas de sacar? Sí. ¿En casete? Ajá. Pero además has rotulado por ti mismo. Por mí mismo. Y una versión especial para ti. La verdad... La verdad es que está guapísimo si pudiese ponerlo en algún sitio, la verdad. Es que es verdad que... ¿Qué? Que he pensado en todo. Ah, acá está. Dios. Gracias. ¿No será eso un bocadillo? Mira. La virgen. Una tostadora. Una tostadora. ¿Lo conecto? ¿Vienes dónde? Dime una cosa, Sergio, pero una cosa. ¿Esto lo has traído tú o te lo ha comprado producción de aquí del mundo? No, yo lo he traído. ¿Dónde lo has comprado? En una tienda de chinos. ¿Ha sido un chino por un radiocasero? Joder, macho, es un fenómeno. Quería darte algo especial. Lo pongo, ¿eh? Para que lo sonaras. ¿Dónde hay un enchufe, Guillo? ¿Aquí detrás? Trae su instructivo por si quieres... Vale. Guillo, esta regleta no está en condiciones de seguridad, ¿eh? Esto cualquier día se lía aquí. Ahí va, ahí va. Vale. Por si no sabes manejarlo, aquí está el instructivo. Sí, sí que sé, sí que sé. Vale. Y bueno... Ponlo tú directamente, no quiero ni tocarlo yo, ¿eh? ¿Pero está encendido? Este creo que sí. En tape, ahí. Ahí está, en tape. ¿Y esto cómo se va a oír? Esto es precioso, me acerco, me lo pongo. Bueno, bueno, uno, dos, tres. Probando, probando. ¿Dale? ¿Es la grabación? ¿Es la original? Bien. Esta es la versión ultra-megabásica de las micro-sinfonías. Este es el track número 7, micro-sinfonía featuring Step Back. Ya va a acabar, ¿eh? Ya va a acabar. ¿Escuchas música, David? ¿Parece que vas a estornudar? Importante. Remasterizado en sonido ruido atmos. ¿Te ha gustado? Esto está guapísimo, ¿eh? Esto es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo. Me lo voy a dejar aquí para cuando más artistas traigan casete poder ponerlo. Oye, y no es el único, ¿eh? Pero quiero que me prometas una cosa. Lo que quieres. Mientras no sea mi novia. No, no, no. Quiero que, ojalá, que te aprendas el riff de clavado en un bar para la próxima que nos veamos. Pero, ¿que me lo aprendan con la batería o con la guitarra? En la guitarra. Si no tengo una guitarra en mi... Te voy a regalar una guitarra. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices, hombre? Bueno, tú ábrelo. ¿Esto me lo estás diciendo en serio? ¿Es en serio? ¿No habrá, no habrá, no habrá la broma que dentro hay un jamón o algo así? Ah, tiene, no tiene figura de jamón. ¿Es una guitarra de verdad? Es una guitarra de verdad. ¿Aprender yo? Para que aprendas, pero aquí el público está de testigo. Pero esto está... La próxima vez que venga o que vengamos con la banda... Pero está guapísima esta guitarra. Es que me ha traído una puta guitarra, Sergio, que esto da gusto verlo. Póntela, póntela. Muy buena, muy buena, ¿cómo se llame esto? ¿Cómo se llama esto? Talí. La rolera. Bueno, no sé aquí cómo le digan, pero... A todos le dicen muy raro. Ahí está. ¿Cuál es la pose? Al menos ya la pose. ¿Cuál es la pose? La pose la tengo, ¿eh? Es que yo tengo mucha presencia física, ¿eh? Sí, ¿eh? Me queda bien, ¿no? Claro. Vale, me lo... O sea, tú... ¿Ves factible que me aprenda el riff declarado en un bar con esta guitarra? Totalmente. ¿En serio? Claro. La próxima vez que vengáis os lo hago, ¿eh? Ya dijiste. Lo voy a hacer seguro. Y, y... Pero no me quito ni la guitarra, ¿eh? Te corto el mechón de pelo y te despido, ¿eh? Te lo corto de verdad, ¿eh? Pero, pero sea amable, por favor, ¿eh? Vale, te cojo de aquí, ¿eh? Qué pelo más sedoso, ¿eh? ¿Te lo puedo oler? Es la nieve. Huele a Caribe. Ojo. Ojo. ¿Me podéis hacer un riff de guitarra cuando se lo corte? Sí, hombre. Va, ¿eh? Ahora, ahora que lo tengo me da mal rollo, ¿eh? Ahora me siento como un hechicero o algo. En Cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus.